La situación pasada es... Hasta el último segundo, estamos en el país. López Rodríguez se mete... ...con la ciudad de Revolta... ...con la ciudad de Revolta... ...seguramente quizás toda la gente a él... ...si la Revolta lo que a mí me da la... ...con la ciudad de Revolta... ...y ahora se termina el tiempo... ...con el 61-68... ...y el 6-12 campeón... de la Copa de este mundial en el final de la Champions y sin la llena o sin la fortuna 4 minutos por delante saldremos fines al final de esta 54 edición de la Copa cuando se levanta 16 puntos de la Copa 15 puntos de la Copa 15 puntos de la Copa 15 puntos de la Copa El mejor equipo en esta edición de la copa se ha hecho con el título 6-9-7-6, el caicampeón de la Copa. Y con estos fantásticos vídeos vamos a dar por favor la bienvenida a los héroes que hace 40 años lograban uno de los sitios deportivos más importantes. Gracias por la ciudad.